Israel volvió a bombardear el martes varias zonas de la franja de Gaza, desde Jan Yunis y Rafah en el sur hasta la ciudad de Gaza, Onuseirat, en el norte. El ejército israelí ordenó el lunes una nueva evacuación de sectores del sur del territorio, donde cientos de miles de palestinos ya huyeron de los combates hace varias semanas. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la nueva medida afecta a 250.000 personas. El conflicto ha provocado desplazamientos masivos de la población y una catástrofe humanitaria en el enclave, donde escasean agua y alimentos. Según la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Gaza, en la actualidad hay 1.900.000 desplazados en el territorio. Me preocupan profundamente los informes sobre las nuevas órdenes de evacuación emitidas en la zona de Jan Yunis. Su impacto en la población civil es profundo. En Gaza, ningún lugar es seguro. La guerra se desencadenó por un ataque sin precedentes del movimiento Hamas en Israel el 7 de octubre. Ese día, milicianos islamistas mataron a 1.195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel. El ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya ha dejado al menos 37.900 muertos en Gaza, también civiles en su mayoría. Mientras, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua siguen estancadas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró el lunes que se acercan al final de la fase de eliminación del ejército de Hamas. El martes enfatizó que la guerra solo terminará cuando se logre liberar a todos los rehenes y se elimine al movimiento islamista.